En el transcurso de esta semana en el municipio de Sonzón hizo presencia la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad nace como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad inicia su labor a finales del año pasado. El equipo de la Macrorregión Antioquia de Cafetero empieza a trabajar en todo el departamento y lo que está intentando hacer es ir a cada uno de los municipios a hacer una presentación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y de generar estrategias que nos posibiliten la participación de las víctimas y de diferentes actores, pero con mucho énfasis en las víctimas del conflicto armado, en las acciones que está desarrollando la Comisión. Lo que hemos venido haciendo desde la Comisión en particular, desde el equipo de Antioquia es tratar de ir a todos los municipios, en algunos casos o en la gran mayoría de los casos por solicitud de las mismas organizaciones, presentar la Comisión y generar procesos articulados al esclarecimiento que es el énfasis este A. Entonces de manera particular aquí en Sonson unas mujeres que estuvieron con nosotras en una capacitación alrededor de la Comisión en Medellín nos invitaron y por eso hoy estamos aquí. Esta socialización se realiza en el marco del proyecto Construcción de Paz para la Reconciliación que se ejecuta actualmente en el municipio con el apoyo de Conciudadanía. Esta Comisión de la Verdad viene del municipio de Medellín donde allá tenemos la Casa de la Verdad y donde nos están dando y abriendo las puertas para que todas las víctimas digamos la verdad. No hay una verdad absoluta desafortunadamente, las verdades, cada uno tiene su verdad, hay verdades diferentes, de diferentes colores, de diferentes formas y cada cual va a defender su verdad, tú puede que tengas una verdad y yo tengo otra, es tu punto de vista y es el mío, entonces cómo con tu verdad y la mía podemos ir construyendo una verdad absoluta, que es lo que buscamos realmente pues en todo este proceso. Lo que uno logra identificar en Sonson, obviamente desde la percepción inicial, lo primero es un tejido organizativo alrededor de las víctimas y eso es muy importante porque no en todos los territorios las víctimas están organizadas, ni en todos los territorios las víctimas han logrado avanzar en procesos relacionados con elaboración del duelo o que tengan acompañamiento institucional. No, por ejemplo, no en todos los encuentros las víctimas están en el mismo espacio que la institucionalidad, eso da cuenta de que hay un nivel de confianza y de reconocimiento mutuo o aunque las inviten no llegan, entonces creo que esa es una diferencia en este espacio. Cabe resaltar que el municipio de Sonson se viene trabajando en tema de víctimas del conflicto armado desde 2002. Nos ha tocado vivir lo que es la ley 975, que fue la primera ley que vino como para lo de la desmovilización de los paramilitares, luego llega el decreto 1290, que es lo de la reparación administrativa para las víctimas sobrevivientes de nuestro municipio y no solamente del municipio, sino a nivel nacional también. Luego, pues a través de todas estas leyes, pues ya llega la ley más grande, que es la ley 1448, que es la que recoge pues como todos los decretos y las leyes anteriores. Dentro de esta ley, pues tenemos una cantidad de cosas que debemos de cumplir por ley todos los municipios. Y luego, pues ya llegan los acuerdos de La Habana, que también es donde ya hemos tratado de empoderarnos mucho de estos acuerdos. Y dentro de los acuerdos de La Habana, pues se viene trabajando lo que es la JED, lo que es la Comisión de la Verdad y lo que es la Comisión de Desaparición Forzada, que incluso Sonson, pues es uno de los municipios que también tiene muchos desaparecidos. Según el último informe conocido por la Mesa de Víctimas, el municipio de Sonson cuenta con alrededor de 170 personas desaparecidas. Desaparecidas